Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Si ves una abeja en el piso, por favor, no la pises. Si te encuentras con un enjambre de abejas, por favor, no lo quemes. Busca siempre a un experto, a un apicultor, para que te enseñe lo valiosas que son las abejas. Las abejas no son solamente miel, son seres vivos maravillosos. Son insectos benéficos en la red de la vida. Son polinizadores. Llevan el mensaje de fertilidad de un ser vegetal a través de la flor, a otro ser vegetal, a su flor también. Entonces, como compensación, recibe el néctar y ella fabrica la miel. Vale la pena que entendamos el valioso equilibrio de la naturaleza. Y hoy, para entrar en este tema, un hombre con mucha experiencia en el mundo de las abejas, más de 45 años con ellas, el señor Abdón Salazar, apicultor, estará con nosotros en un instante. Nuestro oxígeno. Nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes. Y nos encanta hoy, Marían, nuevamente, hablar de la importancia de las abejas. Así es, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan durante siglos. Las abejas han beneficiado a las personas, las plantas, al planeta. Transportan el polen de una flor a otra y mejoran la producción de alimentos a través de la polinización. Contribuyen con esto a la seguridad alimentaria, a la nutrición y, por supuesto, tienen un impacto positivo en el medio ambiente, ayudando a la biodiversidad y a todos los ecosistemas. Para hablar de este importante tema, nos acompaña el señor Abdón Salazar, gerente de la empresa Apícola Oro, miembro del colectivo Abejas Vivas y miembro de la Asociación Colombiana de Productores y Protectores de las Abejas y es apicultor desde hace 45 años. Don Abdón Salazar, gracias por aceptar la invitación al programa Nuestro Oxígeno. Para nosotros es un gusto y un privilegio que usted nos acompañe hoy para hablar de las reinas del mundo, las abejas. Hola, ¿qué tal, Marian? ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gracias por darnos la oportunidad de este espacio tan importante en Nuestro Oxígeno. Don Abdón, desde hace 45 años usted está dedicado a las abejas. ¿Cómo llegan las abejas a su vida? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Bueno, Marian, yo pienso que recordar exactamente cómo me enamoré de las abejas no lo sé. Lo que sí sé es que la pasión y la entrega por ellas es desde muy temprana edad, desde los 11 años aproximadamente, es que tengo colmenas. Yo pienso que eso comienza con mi padre que me mencionaba de unas abejas que no picaban, que eran grandes y son las que hoy en día llamamos abejas nativas, abejas meliponas o abejas que no tienen aguijón, ya que en época de la violencia él comentaba que ellas le habían brindado alimento, miel, en el monte cuando se encontraba huyendo de los problemas de la violencia del 48. Cuéntenos, Don Abdón, en este reencuentro, en este conocer las abejas, ¿estaba usted compartiendo con ellas desde su niñez? ¿En qué momento empieza a trabajar en pro de conservarlas, preservarlas y por qué decide hacerlo? Bueno, ya cuando mi padre menciona el beneficio que ha obtenido de ellas y también él las quería mucho, obtuvimos una colmena de abejas nativas en una de nuestras montañas del Quindío y desde ahí comienza el interés por ellas y posteriormente mi padre me lleva donde un señor que tenía colmenas este señor me da la oportunidad de estar cerca de él me deja trabajar elaborando material, cajonería para ellas y ahí es donde comienzo mi vida con abejas que pican en este caso que son apis melífera y comienzo con dos colmenitas me dieron, yo estudiaba en ese entonces en el colegio y me dan para los libros de ese año, me dan para ropa y comienza el entusiasmo con ellas primero dos colmenas, recuerdo que después tuve siete después tuve catorce y así fue evolucionando esto hasta el momento que nuestra empresa con mi esposa y mi hijo en este momento poseen mil doscientas colmenas mil doscientas colmenas, son bastantes qué lindo es trabajar por las abejas cuéntenos un poquito de la situación actual de las abejas en el país actualmente en nuestro país el desarrollo de apicultura ha sido lento hemos tenido un estancamiento muy alto en los últimos años hay algunas cifras que hablan de aumento no cifras, sino el argumento de algún apicultor que habla de aumento de la apicultura realmente para mí esto ha estado estable hace muchos años estable en el sentido de que hemos tenido una pérdida de colmenas muy alta en los últimos años es probable que su número no haya disminuido notoriamente debido a que los apicultores recuperamos las colmenas multiplicamos las colmenas y si se nos pierden volvemos a comprar insumos volvemos a dividirlas volvemos a crear reinas y volvemos a recuperar nuestras colmenas pero no ha habido un avance significativo ya que estos últimos años ha sido de eso de resiliencia, de recuperar lo que se pierde la situación actual para mí es crítica para todos los apicultores es crítica debido a que el problema de envenenamiento masivo de abejas causado por el uso indiscriminado de agroquímicos es muy alto en nuestro departamento en el país y en todo el mundo este fenómeno es una problemática mundial debido a cierto tipo de moléculas que causan mucho daño a las abejas causan mucho daño al medio ambiente al suelo y a nuestros alimentos nosotros estamos consumiendo estas moléculas en las verduras en las frutas lamentablemente la contaminación está afectando la salud de los seres humanos y por ende también de los seres silvestres y muchas veces es ocasionada precisamente porque pensamos en algunas cosas y nos olvidamos de otras de las consecuencias pero todo efecto tiene una causa toda causa tiene un efecto definitivamente los apicultores en el planeta se están viendo afectados especialmente por la muerte de las abejas en sus colmenares le preguntamos a nuestro invitado el apicultor Abdón Salazar usted cree que los apicultores están cumpliendo una labor muy pero muy importante en el mantenimiento de las abejas cuando realmente hay incendios forestales que dañan sitios naturales devoran las llamas sitios naturales como en el Amazonas y en muchos lugares de nuestros entornos los apicultores están cumpliendo una misión en este momento importantísima que vale la pena tener en cuenta sí Carlos Alberto en este momento los apicultores son rescatistas son salvadores de una cantidad de abejas de todo tipo las abejas que salvan los apicultores son no solo son apis melíferas la abeja que tiene guijón sino también abejas nativas que son muy valiosas en nuestro medio las abejas nativas de América evolucionaron con nuestras plantas y son las salvadoras de esas especies nativas de plantas que han evolucionado con ellas y si esa planta desaparece desaparece esa especie de abeja porque estas abejas son muy son muy exclusivas son muy exquisitas componen ese cierto tipo de plantas específicas ellas no van a todas las plantas solo a ciertas plantas con las cuales ellas se alimentan y evolucionaron por lo tanto si la abeja no poliniza esa planta esa planta desaparece y si esa planta no le provee el alimento a ese tipo de abeja esa abeja desaparece es una convivencia mutual en la cual hemos causado un desequilibrio muy alto en nuestros ecosistemas con la deforestación y con la deforestación se han extinguido o están en peligro de extinción una cantidad de especies nativas que son únicas y muy valiosas en el mundo por lo tanto los apicultores han hecho un trabajo importantísimo que no lo hace ningún otro ente ningún otro individuo en la tierra debido a la protección que realizan a estas abejas a estos animales tan importantes en nuestro medio los apicultores rescatan abejas que están en peligro de ser quemadas porque le han metido fuego a un monte porque están en unos sitios donde pueden estar causando inconvenientes a personas por la picadura ya que a nivel de abejas urbanas se ubican en los huecos de las paredes de un edificio en los aleros de una casa de un edificio y causan problemas hemos visto también en los estadios causando problemas por lo tanto la parte de rescate de estas abejas es muy fundamental por parte de expertos que conozcan de ellas y que las ubiquen en unos cajones en unos lugares apropiados para que ellas puedan continuar su evolución y desarrollo gracias a esto es que después de que uno de los congresistas de nuestro país nos busca para que lo acompañemos en continuar adelante el apoyo al proyecto de ley que ya fue sancionado por presidencia ya es ley de la república incluimos allí uno de los artículos que protegen las abejas en la parte de rescate recordemos esa ley tan importante que está en vigencia a partir de este año 2022 sí señor la ley de protección de desarrollo de la apicultura fomento de la apicultura en colombia fue sancionada por presidencia el 6 de enero es una ley que promueve el desarrollo de la apicultura en colombia pensamos que le faltan muchas cosas pero somos conformistas y al ser la primera ley pensamos que es una ayuda muy grande pensamos que es ganar mucho es mejor que haya una ley a que no haya nada ya que posiblemente existiendo una ley podemos mejorarla más adelante podemos hacerle reformas a sus artículos podemos mejorar sus artículos a que si no haya ley no lo podríamos hacer pero si pensamos que le faltan mucho la parte o el componente que tiene que ver con protección de medio ambiente que tiene que ver con las herramientas que necesita para el control de agroquímicos que matan abejas que matan polinizadores estos polinizadores son en muchos sentidos mariposas coleópteros colibríes murciélagos que son tan beneficiosos para nuestro medio ambiente y para la multiplicación de nuestras especies de plantas la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que trata sus animales Mahatma Gandhi nuestro oxígeno Don Abdón primero felicitarle por la participación en esta ley 2193 que fue sancionada el 6 de enero del 2022 y también quiero mencionar algo que usted dijo ahora y es que uno de los problemas más latentes ahora es el tema de los monocultivos los pesticidas pero también las temperaturas que cada vez son más altas y esto asociado al cambio climático y esto definitivamente afecta la calidad de los alimentos que se cultivan y el descenso de la polinización pues está constituyendo una amenaza inmediata para la nutrición del ser humano para nuestra nutrición nuestra alimentación se ve afectada si las abejas están afectadas hablemos un poquito de esto esa relación que tiene el ser humano con las abejas con los polinizadores y por qué nos debe interesar por qué nos debe importar el saber que ya existe esta ley dirigida a los polinizadores pero sobre todo por qué debemos cuidarlas conservarlas y regreso a la primer pregunta de la introducción de este programa y es ¿estamos pisando las abejas que de pronto nos encontramos en el suelo? reflexionemos acerca de esto don Abdón bueno la parte del fomento de apicultura de cría de abejas han tenido a nivel mundial un sinnúmero de inconvenientes de problemas y son muchos hablar de los monocultivos ha sido uno de los interrogantes hablar de cambio climático hablar de pesticidas ha sido la afectación más grande hablar de enfermedades propias de las abejas es otro factor pero yo vuelvo e insisto lo que he dicho muchas veces en las reuniones que han habido con las entidades del estado donde en un comienzo en su mayoría que fue muy difícil tratar de hacerles ver a estas entidades la problemática tan grave que se estaba desarrollando con el uso indiscriminado de agroquímicos y era que ellos trataban de decirnos que los agroquímicos no mataban abejas que no mataban polinizadores y es en donde ellos nos echaban culpas de que las abejas estaban acabando estaban disminuyendo por el cambio climático por el espectro electromagnético por enfermedades de las abejas de las bacterias de los virus entonces yo de una manera muy clara les explicaba y les decía no traten de justificar un daño real que ocasionan los pesticidas de una manera muy alta muy grave muy severa y es de que el cambio climático el espectro electromagnético las enfermedades de las abejas no causan muerte masiva de abejas disminuyen nuestras producciones pueden estar afectando en cierta medida nuestras producciones o el desarrollo de una colmena pero no causan muerte masiva de abejas lo que causa muerte masiva de abejas encontrar una colmena totalmente muerta en el fondo de ella o en el frente de la colmena por montañas de abejas muertas es un golpe total y certero con un agroquímico lo otro llámense virus bacterias enfermedades de las abejas cambio climático diezman una colmena la pueden estar reduciendo poco muy poco o leve y afectan nuestras producciones pero no causan muerte masiva de abejas por lo tanto estos problemas si son claro que existen afectan a las colmenas este tipo de problemas a nivel de medio ambiente a nivel de cambio climático afectan las colmenas disminuyen las producciones ponen en riesgo la seguridad alimentaria la nutrición de las personas la polinización de los cultivos no es igual todo esto tiene una afectación muy clara y muy grande ya que las tres cuartas partes de los alimentos que consumimos se la debemos a las abejas pero realmente lo que más daño hace desde hace unos seis años hacia acá que se ha intensificado de una manera alarmante es ciertas moléculas de agroquímicos que así sean bien aplicados así tengan buenas prácticas agrícolas causan una muerte masiva de abejas de una manera muy severa no sólo la afectación que hay a nivel de seguridad alimentaria el daño al ecosistema sino también a unas personas apicultores unos individuos que pertenecemos somos ciudadanos colombianos y nos afecta el bolsillo han llevado a la quiebra nos han llevado a la quiebra varias veces vivimos endeudados todos los años tratando de recuperarnos y esto ha sido bien complicado y bien difícil durante estos años sería una vergüenza que la humanidad actual con todos sus avances en la tecnología y todo lo que nos decimos que estamos avanzando más que en otras épocas estemos acabando con un ser tan antiguo justamente en las pinturas rupestres quizá la más famosa quedaron guardadas en las paredes de las cuevas de araña en Valencia España y muestran a un ser humano colgado de unas lianas metiendo la mano en un panal para recolectar miel de abejas silvestres y se estima que fue pintada hace unos 8000 años una prueba de que al menos desde ese entonces los humanos nos arriesgábamos para conseguir esa deliciosa esa dulzura ese manjar maravilloso que es fabricado por un insecto que es la miel de abeja que viene de las flores que es medicinal pero da mucha tristeza saber que ahora con tanta tecnología con tanto avance con tanta experiencia los seres humanos de hoy estemos acabando con este ser tan antiguo desde la época de los dinosaurios porque se han encontrado en el ámbar de algunos árboles unas abejas en perfecto estado y se ha podido registrar que son tan antiguas como los dinosaurios entonces yo creo que debemos reflexionar y en buena hora las leyes que protegen a las abejas que protegen a los apicultores la producción de miel el que se limiten digamos algunos elementos que son dañinos para las abejas recordemos que las abejas no solamente tienen en peligro estos venenos esas moléculas que están hoy siendo muy efectivas para algunos insectos en la agricultura pero lamentablemente con unas consecuencias terribles no solamente en las abejas sino también en la salud humana recordemos que hay también la destrucción de los hábitats de las abejas por prácticas inconscientes dañinas tenemos también el cambio climático el aumento de la temperatura que están afectando en este momento también la normalidad de muchos seres silvestres entonces creo que debemos dedicarnos un poco más los seres humanos en un trabajo interdisciplinario no solamente los apicultores no solamente los legisladores no solamente la comunidad en general los agricultores todos a cuidar las abejas porque se dice que el 70% de la producción de alimentos es gracias a estos insectos a los polinizadores entonces no podemos ser tan inconscientes Don Abdón muchas personas le están escuchando y se deben estar preguntando cómo aportar a la conservación y preservación de las abejas desde la casa desde la escuela desde la universidad desde el trabajo qué podemos hacer bueno María desde la universidad pues podríamos decir que son muchas las cosas que se pueden hacer a nivel de investigación a nivel de trabajos con abejas pero hay que destacar que en la universidad del Quindío la doctora Lina Marcela León Gallón nos ha acompañado hace muchos años con el muestreo con el diagnóstico de lo que está pasando con nuestras abejas ella nombra de una manera muy insistente las abejas son un bioindicador las abejas nos están diciendo qué está pasando alrededor y qué está pasando con nuestro medio ambiente por lo tanto ella con su doctorado en presencia de venenos de abejas nos ha acompañado y nos ha hecho un trabajo muy grande en el diagnóstico de cuáles han sido las sustancias o las moléculas que nos han matado las abejas afuera de lo que los apicultores con nuestros recursos enviamos al laboratorio y lo que actualmente realiza Grosavia con el muestreo ya de una manera gratis todo esto son ayudas las universidades la voluntad de un abogado en Bogotá llamado Luis Domingo Gómez Maldonado que eleva una tutela al tribunal de Cundinamarca para protección de abejas y polinizadores la cual falló a su favor el mismo abogado nos ayuda a adelantar una demanda al estado por reclamación por daño de pérdida de colmenas a los apicultores que han sido afectados que han sido la mayoría todo esto han sido herramientas que ayudan a ejercer una presión para que haya una atención real y verdadera al problema de abejas y de todo esto se deriva algo que olvidé mencionar que fue la que salió en marzo de este año todas estas presiones todas estas argumentos llevan a una prohibición temporal de la sustancia que más nos ha matado abejas que es el famoso fipronil y hay una prohibición temporal en este momento que genera el ICAPO mediante una resolución y este fipronil está prohibido temporalmente por un año que creo que ya está próximo a terminar ese año entonces las ayudas los aportes que son de la parte de la academia de las universidades que son de parte de inclusive la parte misma de la parte jurídica también de las mismas personas los mismos habitantes colombianos pueden contribuir cada uno en su forma a la protección de abejas y polinizadores cuidando las abejas nativas cuidando polinizadores cuidando abejas de apis brindándoles un buen lugar dándoles un buen destino cuando aparecen hambres urbanos avisando aparte de eso realizando buenas prácticas especialmente los agrónomos y los agricultores buenas prácticas agrícolas usando sustancias que sean amigables con el medio ambiente comenzar a cambiar esa mentalidad del uso de moléculas químicas por el uso de sustancias de carácter biológico de carácter orgánico que ya está demostrado por una cantidad de personas que lo han hecho y por empresas que en este momento demuestran que el uso de sustancias orgánicas y biológicas traen más beneficios tanto económicos como medioambientales en su uso para protección de medio ambiente protección de suelo protección de abejas y polinizadores entonces esto es un llamado a que la gente siembre flores riegue semillas beneficiosas no acaben con todas las malezas con matamalezas no las arbences las malezas que nosotros no le decimos malezas sino buenezas son todos aportes para los polinizadores para las abejas hay que sembrar jardines que las abejas visiten no todos los jardines los visitan las abejas pero que bonito un jardín que sea visitado por abejas y puedan las personas admirar aquellas abejas que pecorean en su jardín que se les ven sus paticas cargaditas de polen eso es algo que ayuda mucho al espíritu y ayuda al individuo a crecer gracias a la procuradora ambiental y agraria del Quindío la doctora Mónica del Pilar ella debido a todo esto a la preocupación por las abejas del medio ambiente convoca a la conformación de una mesa técnica de protección de abejas de polinizadores en el Quindío la cual se realiza mensualmente y agrupa gobernación alcaldía el ICA la corporación regional y se han realizado y se han adelantado trabajos y especialmente gracias al tipo o a la característica de trabajo que tiene una procuraduría que es vigilar que estas entidades cumplan se suma a una ordenanza que también acompañaría y ayudaría a que lo que se establezca los propósitos que se lleven en estas reuniones se cumplan y es gracias a la procuradora ambiental y agraria que de una manera muy especial creo que a nivel nacional ha sido la que más se ha preocupado por esto y la que más ha adelantado este tipo de trabajo a nivel de procuraduría pues felicitaciones por este trabajo interinstitucional y al mismo tiempo que los funcionarios con toda sinceridad se le dediquen a este tema para la conservación y la protección de las abejas en nuestras regiones y en nuestra Colombia admiremos y cuidemos las abejas es el mensaje hoy desde Armenia Quindío por el señor Abdón Salazar apicultor de 45 años en el mundo de las abejas y nosotros estamos todos en este maravilloso mundo porque gracias a ellas hay muchas frutas gracias a ellas hay muchas flores gracias a ellas hay miel señor Abdón alguna página algún correo electrónico para si los oyentes interesados se puedan conectar con usted sí claro sí señor nuestro correo electrónico es apicolaoro arroba jomel.com también está en la página del colectivo abejas vivas abejas vivas www.abejasvivas.org también está el correo de ASO Pro Abejas que es la asociación nacional o asociación colombiana de productores y protectores de las abejas y todas estas entidades están en pro y en línea para poder continuar con este trabajo de protección de abejas y polinizadores Don Abdón gracias por su tiempo gracias por haber aceptado la invitación pero sobre todo gracias por trabajar para las reinas de la naturaleza las abejas recordemos que hay diferentes acciones sencillas concretas para que entre todos cuidemos y evitemos la desaparición de las abejas si la ves en el suelo no la pises si llega un enjambre cercano no lo quemes no las mates indiscriminadamente no uses pesticidas utiliza productos alternativos orgánicos llevar a cabo medidas para preservar y restaurar sus hábitats naturales o impulsar la agricultura ecológica inocua orgánica son acciones que realmente van a beneficiar a las abejas y nos van a beneficiar a todos con prácticas tan simples como estas podríamos prevenir las condiciones que han llevado a las abejas a estar en peligro de extinción recuerda recuerda que si quieres escuchar más contenido como este educativo debes darle like suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones abejas y activar lasn